¡Y epa epa chavales! ¿Qué tal estáis? Bueno, son las 8 y 8 de la mañana y estamos camino del circuito de los arcos y no porque yo vaya a rodar hoy, sino que voy con un par de colegas, con un Megan RS y una DS1 y ellos van a rodar y bueno, yo voy a acompañarles un ratillo y luego continuaré ruta porque hoy voy a hacer la Sierra de Urbasa, una carretera que llevo mucho tiempo queriendo hacer, ya la he hecho pero hace ya muchos años, así que nada chicos, si queréis ver cómo va el día, vamos con la intro ¡Y empecemos! ¡Wow! ¡Pedazo de amanecer! ¡Hostia, mirad ahí arriba, parece que la nube se fusiona con la montaña! ¡Brutal! ¡Qué guapo! Bueno chicos, pues ya hemos llegado, circuito de los arcos, aquí está la pista de karting, ahí, la recta de meta, los boxes... ¡Vamos! ¡Vamos para allá! a ver cómo es la diferencia entre coche y moto ¡Opa! 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 ¡Has tirado el freno a mano, eh! ¿No? ¡No sé! ¡Yo estoy cogiendo setas por ahí! ¡Jajajaja! ¡Hijaaja! ¡Oh, super el freno! ¡Jajaja! Ho-jujujujujujujujuju!!! ¡Jajajaja!! ¡Hijaajaja! Bueno chicos, ya estamos aquí dejando el circuito de los arcos, hemos hecho tres tandas, la verdad es que ha sido muy guapo, una experiencia diferente hacer unas tandas en coche, aunque haya sido de copy y nada, ahora vamos a seguir la ruta, que nos vamos a ir dirección Urbasa, ya estamos enfilando, dirección puerto de Urbasa, ¡empieza la acción! Esta es una carretera que hice hace un montón de tiempo y me dejó un buen sabor de boca y tenía ganas de repetir, pero pues nunca me había cuadrado estar por esta zona y ya que estaba muy bien en los arcos, pues qué mejor momento, tenemos que subir hasta ahí arriba, así que tenemos buena ruta, buen trámite de curvas, vamos a pillar, ya veis que tengo soporte de móvil nuevo, cambié de móvil y no me entraba en la anterior funda que tenía y la verdad es que está súper bien, porque se puede poner de una forma muy fácil, tanto en vertical como en horizontal, os voy a dejar abajo el enlace en la descripción, ¡pachavales! Pero es que mirad qué paisajes tenemos aquí, ¡es una maravilla! ¡Es que lo digo siempre! ¡Tenéis que venir al norte! Me gusta ir por sitios que no conozco, porque mola, al final voy siempre por las mismas carreteras que aunque me gustan un montón, pero lo que más mola es conocer sitios nuevos, carreteras chulas, aunque por aquí he pasado alguna vez, pues es que ya ni me acuerdo, es lo bonito, hace una temperatura súper agradable, ingredientes perfectos para disfrutar en moto. Este es el tipo de carreteras que me gustan a mí, así, muchas curvitas, estrechitas, entre montañas excavadas aquí, ¡pach! Disfruto como un enano, madre mía. Acabamos de pasar el nacimiento de Lurederra, creo que es, y ahora ya estamos en la carretera ya, pues en la que sube hasta la Sierra de Urbasa, el tramo bueno. Así que nada, vamos a ver qué tal va la cosa, es una carretera que tiene un montonazo de horquillas, así que si no os gustan las horquillas, es tenerlo en cuenta, pero bueno, si ya sabéis que si no, si las horquillas no se os dan bien, la mejor forma de mejorar es haciendo muchas, así que ya tenéis la excusa perfecta. Ya veis, muchas curvas cerradas tiene este puerto y muchos coches pisando el carril central y invadiendo parte del carril, como en todos los sitios, ¡me cago en la leche! Hay que tener un poco más de cuidado, joder. Veis, un montonazo de horquillas. ¡Urbasa abierto! ¡Baste, vale, que ahí voy! A ver aquí, que la carretera está un poco sucia. ¡Uy! Ahí me ha pillado la rueda justo a la grieta. La mamá ha movido un poquillo, ¿eh? Ya sabéis, siempre que vayáis por sitios que no conocéis, hay que ir súper atentos a la carretera porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. ¡Guau, chicos! ¡Mirad qué vistas! ¡Guau! Ya sabéis que siempre las rutas os las dejo en la descripción, así que la ruta que estoy haciendo hoy. En la descripción del vídeo la tendréis. ¡Vamos ahí! ¡Horquillitas! ¡Vamos para allá! Y aquí, piedrecitas. He hecho una pasada ver en el GPS las curvas por las que estamos yendo. Parece que se retuerce la línea azul. Ya estamos en el parque natural de la Sierra de Urbasa. ¡Cuánta gente hay aquí! ¿Esto es el mirador? Pues sí. Bueno, chicos, yo voy con un poco de prisa. No voy a ir hasta el mirador, pero os voy a poner aquí una foto para que la veáis. Es que llevo un poco de prisa. Son las 2 menos 10. Tengo que ir a comer a casa. Y todavía, pues yo creo que tengo tranquilamente hasta mi casa. Pues es una hora y media o algo más. Cuidado, aquí mucha vaca, mucha mierda de vaca. Y yo ya me caí una vez. Cuando tenía la Dailing Roadwind, pues en un camino por Tenoche no se veía muy bien. Pues así que mucho cuidado cuando veáis vacas o cuando veáis una que hay una cagadilla por ahí. Porque puede haber más y eso es como peor que pisar aceite, vamos. Uy, se me está empezando a mojar un poco la visera del casco. Esto me da mal rollete, chavales. Encima no tengo la cámara impermeabilizada. Esperemos que sea algo pasajero. También estamos justo arriba ahora del monte, pues igual hay un poquito de nubes altas así. Eso quiero pensar. Veis, aquí hay más mierdas de vaca en un sitio que... ¿Por ahí pasan las vacas? ¿En serio? Me he dejado siempre, chavales, que... Y ahora me caigo y pedazo de bajón. Ya no solo por lo que me puedo hacer yo, que es lo más importante, pero por la moto, que me daría mucha pena. Ya sabéis, encima, que esta moto es que es un regalo de Pat, que me hizo. Entonces, pues imaginaos, esta moto me la tengo que quedar ya para siempre. Y si no sabéis la historia de esta moto, os voy a dejar aquí arriba, aquí, aquí arriba, para que veáis el vídeo, el especial 500 de suscriptores, donde... O bueno, donde cuento la historia. A ver si el paisaje es espectacular. Entre bosques... O sea, creo que... No sé cuántas rectas he cogido en los últimos 20 kilómetros, pero poquísimas. La carretera... A ver, no está perfecta. Está bastante bien no perfecta. Pero es que, joder, para ir paseando tranquilos, es impresionante el paisaje. Una pasada esta Sierra de Urbasa. ¡Buah! 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 ¡Pero qué curvas habéis visto, chicos! ¡Mirad! ¡Jujujujú! No sé si podéis ver todas las curvas que nos esperan. Bueno, muchas horquillas, pero impresionante esto. ¡Buah! ¡Qué guapo! Bueno, qué guapo para los que nos gusten las horquillas. A mí es que me da igual, a mí me gustan todas las curvas. Pero, por ejemplo, a Pat, a Gato, que sé que no son mucho de horquillas, pues igual esta bajadita no les gusta mucho. ¡Ay, Dios, que disfruto en todos los lados! Y el paisaje me encanta, vamos, es una pasada este sitio. Con más falte en la carretera ya lo vamos a petar. ¡Yepa, yepa, chavales! ¡Yepa, yepa! ¡Buenas horquillotas, eh! ¡Uff! ¡Bajo la luna, como siempre, yo soñé, quiero un disparo con huevos! ¡Cambién, levante de una vez! ¡Buenas horquillotas, eh! ¡Oh! ¡Buenas horquillotas, eh! ¡Uff! ¡Cambién, como ven, me dicen, seguir! Sé que del infierno voy a ser feliz. ¡Vamos a medallar! ¡Si es que no lo entiendo, se lo vuelvo a gritar! ¡Disparame! Mira, pues ya tenéis un sitio perfecto para practicar horquillas. Y curvas cerradas. ¿Que no os gustan? ¡Hala! A la Sierra de Urbasa. Un par de subidas, un par de bajadas y el mejor curso que podéis hacer. ¡Ja, ja, ja! Ya sabéis, llegáis con los deberes hechos, inclináis la moto, empezáis a acelerar y ya está. Cómo frena esta moto, eh! ¡Madre mía! ¡Estoy gozando, chavales! El día que asfalte en esta carretera, esto va a ser, vamos, un puto cremón. Y bueno, a ver, que tampoco es que esté mal, pero podría estar mejor. ¡Epa, epa, caballos! ¡Vamos para allá! ¡Joder, estoy gozando! ¡Un montonazo! Ya sabéis que el moto siempre que lleva la mirada larga hacia la siguiente curva, no a la salida de la curva. Pero bueno, también atentos al suelo, si hay alguna irregularidad, baches, mierdas. Fijaros aquí, fijaros qué pedazo de bache. No sé cómo permiten tener eso así, la verdad. Me das un poco despistado. Me toma por culo. Pero bueno que ya hemos llegado abajo. Alta crema, chicos, eh! Me ha gustado un montón. Sierra Durvasa, apuntadlo. Os dejo en la descripción toda la ruta que he hecho, que merece, la verdad. Hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo ahora voy a cortar aquí porque tengo que hacer por autovía el resto del camino. Y la verdad es que ya no hay mucho interesante que contar. Podría montar una ruta muy chula de aquí para ir a casa. Pero ahora mismo voy justito. La ruta que os voy a dejar, os voy a dejar una alternativa guapa. No la mierda que voy a hacer yo para volver. Pero bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a me gusta. Os podéis suscribir. Y nos veremos en el próximo vídeo. Venga chicos, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!